Y es que la primera actriz Silvia Pinal se encuentra hospitalizada al sur de la Ciudad de México. Desde hace días, la reconocida actriz Silvia Pinal enfrenta una grave situación de salud que la llevó a ser internada en un hospital, lo cual generó comentarios hacia su descendiente Michelle Salas. Es ampliamente sabido que la artista mexicana tiene una gran influencia en las redes sociales debido a su trabajo. No obstante, a muchos les ha parecido inapropiado que la joven continúe publicando mientras su célebre pariente lucha por su vida. Según lo informado por Primicias, Alejandra Guzmán confirmó que Silvia Pinal fue hospitalizada por influenza y ha experimentado días sumamente difíciles. Siempre ha mantenido una actitud muy positiva, la veo consciente, está poniendo mucho empeño. Comentó la hija de las famosas sobre el estado emocional y mental de la veterana actriz, quien este año ha enfrentado diversas crisis de salud. Está recibiendo tratamiento antiviral y también rehabilitación pulmonar. No podemos determinar su salida del hospital hasta que su manejo de secreciones mejore. La señora Pinal es una luchadora. Ha enfrentado 3 diciembre aquí, señaló su médico al respecto. En medio de su proceso de recuperación y preocupación por su salud, varios han aprovechado para criticar a Michelle Salas por aparentemente ignorar la situación en su perfil de Instagram y continuar compartiendo detalles sobre su vestimenta, maquillaje y otros aspectos de su vida. Así como sobre la temporada navideña, como si nada estuviera sucediendo. Tu abuela está pasando por un momento difícil en Navidad y tú sigues celebrando. Entendemos que es tu trabajo, pero resulta bastante inoportuno. Felices fiestas hermosa, ojalá tu abuela pudiera decir lo mismo. Esto me parece completamente fuera de lugar. Aquí se nota la falta de solidaridad en esa familia. En la boda presumía mucho a su abuela, pero ahora que está enferma no aparece. Fueron algunas de las críticas de los seguidores hacia ella. ¡Gracias! ¡Gracias!